Aplausos 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 Dísela por qué no, dísela por qué no Oye, dísela por qué no, dísela por qué no. La verdad Si me haces ya ni más de dos Me duele el paso de una Me quiere amar Pero tú sabes que no me lo Porque aquí te estás imposible Me duele el tiempo de miedo La verdad Me duele el tiempo